3, 2, 1, good afternoon from Miami. This is Dr. John Bennett. Oh, lo siento. Buenos días, estoy John Bennett de Miami. Estamos haciendo una conferencia sobre craniectomía decompresiva y está presentando Luis Rafael Moscota Salazar de, está en Chile, pero está de Cartagena, Colombia. Bienvenidos Luis. Gracias John. Gracias a todos. Ok, y también tenemos dos miembros de nuestro equipo, Diego Rivera. Hola Diego. You missed the last name, Diego Menchaca. Diego Menchaca. Bueno John, ¿qué tal? Muchas gracias. De TeamScope, un startup de Santiago, Chile. Lo mismo ciudad de Luis. Y también Simon Downs. Hola Simon. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Simon. Yo soy un psicólogo y un estudiante de medicina en Japón. Estoy deseando que llegue la presentación. Ok, bueno. Va a hablar español mucho mejor con tiempo. Ok, Luis. Gracias. Nosotros vamos a cooperar en esta presentación y dígame instrucciones y yo voy a seguirlos. Ok. Podemos iniciar con las imágenes. Ok, ¿quieren empezar screen share ahora? Sí, por favor. Ok. Ok, déjame arreglado. Espera, estoy nuevo en esto. Boom, 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 boom. Boom, 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 boom. Ok. Y dígame cuándo necesite cambiarlo, ok? Perfecto. Ok, brevemente les comento. Mi nombre es Luis Rafael Moscote, como John ya lo presentó. Soy negro cirujano. Tengo cuatro años de graduado. Me gradué en Colombia. Actualmente estoy radicado en Santiago, en Chile, trabajando en cuidados intensivos y estoy próximo a iniciar mi fellowship en neurocirugía pediátrica. En mi experiencia anterior en Colombia fue trabajando en patología traumática en gran parte, donde adquirimos una gran experiencia en este tipo de patologías que son muy importantes. La utilización también, vale la pena mencionar, de este tipo de medios virtuales es fundamental. Yo pienso que ya estamos, nos adelantamos al futuro y las tecnologías tienen que contribuir a que la atención de los pacientes en todo el mundo mejore. Perfecto. Perfecto. El tema el día de hoy es craniectomía descompresiva. Voy a hablar un poco lento para que el doctor Downs también nos pueda entender un poquito mejor y vamos a tratar un tema que es fundamental para los neurocirujanos y para todos los médicos en el mundo, dado que esta técnica quirúrgica está en controversia en la actualidad. Voy a darles un panorama general. Siguiente John. Perfecto. Esta es una imagen que es típica de un medio de transporte en Colombia, donde la gente no está utilizando protecciones, no está utilizando cascos para protegerse. De esta manera, esta diapositiva nos apunta a que debemos utilizar estrategias de prevención. La prevención es la forma más económica y la mejor estrategia para evitar lesiones cerebrales. Siguiente. El panorama general del trauma cranioencefálico a nivel mundial es el mismo. Es una patología de países en desarrollo, países en vías de desarrollo y con una alta mortalidad y morbilidad. En los Estados Unidos, país que tiene las más sólidas estadísticas de esta entidad, se presentan alrededor de 10 millones de casos anuales de traumatismo cranioencefálico con un impacto económico muy importante y que esta patología afecta a población joven. Es lo más preocupante. Es lo más preocupante. Pacientes desde los 10 a los 65 años es donde hay más traumas cronencefálicos, pero son pacientes jóvenes que están entre los 20 y los 30 años los que padecen repercusiones, en muchos casos irreversibles y con costos para los sistemas de salud muy grandes. Mucho dinero. Vale la pena mencionar también que a pesar de que en los últimos años se han hecho adelantos en las neurociencias, la mortalidad sigue siendo alta por el traumatismo cranioencefálico severo. Siguiente por favor. Esta imagen nos muestra y nos recuerda básicamente la causa de la mortalidad de los pacientes. La mortalidad de los pacientes es la presencia de herniaciones cerebrales producto del edema cerebral y que potencialmente conducen al deterioro de los pacientes y potencialmente la muerte. Cada flecha indica el tipo de hernia. Tenemos hernia sufalsina, trastentorial ascendente, descendente, trascrañales y todo este tipo de lesiones van a contribuir a que nuestros pacientes tengan alto riesgo de muerte. Siguiente. Es un círculo repetitivo. Mayor edema cerebral post-trauma, disminuye el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la isquemia y consecuentemente aumenta la presión intracranial. Tenemos aumento de la presión intracranial, disminución del flujo sanguíneo cerebral y aumento del edema. Todo para constituir un ciclo tóxico para nuestros pacientes. Y eso, la siguiente por favor. Ahí básicamente lo que no queremos, que nuestros pacientes tengan midriasis y fallezcan. Entonces, siguiente. Surgieron hace alrededor de 100 años técnicas para manejar el edema cerebral. Y entre ellas surgió la descompresiva, la craniectomía descompresiva, que se basa en un fundamento de retirar un fragmento óseo muy importante para darle espacio a ese cerebro que se expanda y pueda tener un alivio en la presión intracranial. Es un concepto mecánico, biomecánico, muy simple, pero que es muy regularmente entendido por muchos médicos a nivel internacional. Siguiente. ¿A qué tipo de patologías podemos aplicarle una craniectomía descompresiva? Bueno, ya hay estudios que han demostrado que es útil en los infartos malignos de la arteria cerebral media. En pacientes que presentan episodios isquémicos posterior a hemorragia subarameudea de tipo aneurismático. También está demostrado en los infartos de cerebelo, los infartos de fosa posterior, que hacer descompresiones suboccipitales pueden permitir que estos pacientes tengan una posibilidad de recuperación. Y la última indicación es la que vamos a tratar el día de hoy, es la utilidad en el traumatismo craniocefálico severo. Siguiente, por favor. Bueno, craniectomía descompresiva en infartos cerebrales. Entonces, tres ensayos randomizados, descontrolados, han demostrado la utilidad de la craniectomía descompresiva en infarto cerebral. Estos ya han sido publicados en revistas de alto impacto y ahí tenemos el decimal, el destiny del Hamlet. Estos tres estudios mostraron la efectividad de realizarle cirugía descompresiva en pacientes con infarto maligno, arteria cerebral media, a los pacientes tienen mayor sobrevida. Siguiente. Esta es una tabla donde hacemos las comparaciones de los tres estudios. Son estudios relativamente nuevos, el destiny 2007, el decimal 2007 y el Hamlet publicado en el 2009, con criterios de inclusión muy similares, seguimientos también muy parecidos. Y donde observamos que hay un potencial beneficio de los pacientes que son sometidos a cirugía. En la parte donde se ve el pronóstico, el manejo quirúrgico fue superior en cuanto al buen pronóstico. En la parte de mortalidad, el manejo médico al parecer fue mucho mayor la mortalidad y donde demuestra que en infartos de hemisferio cerebral derecho, la descompresiva es una indicación. Una opción muy válida. Siguiente. Aquí para recordar un poco de la guía de la Brain Trauma Foundation, por esto nos regimos, muchos neurocirujanos a nivel internacional, al hacer el abordaje del paciente con lesión traumática cerebral. Siguiente. Y este es un algoritmo preconizado para el tratamiento de la hipertensión intracranial. La neuromonitorización como medida inicial para el manejo de los pacientes con trauma cronencefálico severo. Si bien hay unos trabajos recientes donde se discute el potencial beneficio del neuromonitoreo, personalmente yo soy partidario de que los pacientes deben ser neuromonitorizados. La ciencia es medición y un paciente con un traumatismo severo, personalmente, yo soy del grupo de neurocirujanos a nivel internacional que vamos a neuromonitorizar. Siguiente. Será un tema muy interesante para discutir en otra charla, aquí le hacemos neuromonitoreo, ¿no? Pero bueno, continuando con, recordando un poco el manejo de la hipertensión intracranial. Esto es un estándar a nivel internacional de cuando un paciente se nos presenta con un trauma cronencefálico severo, ¿cómo abordarlo y qué hacer? Nosotros tenemos unas medidas básicas que hacemos en todos los países, de elevación de la cabecera, posición neutral, sedación, la resucitación con volumen y mantener una normotérmina. Después pasamos unas medidas de segundo, de primer nivel, el drenaje del líquido cefalo-requidio, utilización de relajantes musculares, utilización de diuréticos osmóticos como el manitol, hipertónica y la hiperventilación, y las de segundo nivel, la hipotermia, el cómodo herbitúrico y la craniectomía descompresiva. Como medida de segundo nivel aparece nuestra protagonista de hoy, la craniectomía descompresiva. Siguiente. ¿Cuándo realizar una craniectomía descompresiva? Ha habido cuestionamientos en a quién realizarle y quién no una craniectomía descompresiva. Pero dada el poco beneficio que ha ofrecido tanto la hipotermia como en su momento el cómodo herbitúrico, se ha precondizado que la craniectomía descompresiva sea la primera medida de segundo nivel que uno utilice ante una hipertensión intracranial refractaria a manejo médico, un trabajo publicado por Lujillo, donde hablan de la utilidad de la craniectomía descompresiva para el traumatismo craniocefálico severo como una estrategia fundamental en el paciente neurocrítico. Siguiente. ¿A quién hacer una descompresiva? Este es un punto muy importante y que está en cuestión. Ahora mismo hay una serie de trabajos que han publicado, el DECRA, el RESTRICEPEC pronto a publicar, y un estudio colombiano que va a comenzar con Colombia y Estados Unidos, se llama LECRAE, que tendrá unos resultados quizás en tres o cuatro años sobre canadentomía descompresiva. Es decir, estamos hablando de un tema súper interesante de vanguardia y cuyos resultados van a salir en los próximos años de artículos. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Primero, seleccionar los casos, en las literaturas se sugiere pacientes que tengan un aumento progresivo y mantenido de la aparición intracranial. Segundo, la craniectomía descompresiva no está exenta de complicaciones. Y recordar siempre que la lesión traumática cerebral no es una patología fija, es una patología dinámica y que debemos considerar este tipo de procedimiento a la cabecera del paciente como una decisión por el neurocirujano tratante, quien es el final, el que va a operar al paciente, debe estar disponible entre su arsenal terapéutico. Esto es un poco para comentar en cuanto a la craniectomía descompresiva primaria. Hay algunos trabajos que hablan de, si tenemos un paciente con una lesión traumática cerebral que pueda ser manejada con esta estrategia, podemos inicialmente hacer una descompresiva temprana. Este tipo de procedimiento valdría la pena utilizarlo en países que no disponen rutinariamente de neuromonitorización, ni que tampoco tienen los recursos, pero en países con un nivel económico mucho mayor sería un poco cuestionable porque no seguiríamos los pasos que estamos preconizando. Iniciar un neuromonitoreo multimodal y posteriormente definir si nuestro paciente es candidato o no. Siguiente. Este es un típico hematoma subdural agudo con un efecto de masa importante, una lesión frontoparieto temporal y occipital con herniación sufalsina. Este es un típico paciente para craniectomía descompresiva. ¿Qué se estaba haciendo durante mucho tiempo? ¿Y por qué quizás personalmente pienso de que muchos pacientes fallecen? Sin, indiscutiblemente, sin desmeritar el concepto del neurocirujano que esté manejando en ese momento y sin cuestionar la atención prehospitalaria, muchas veces hacemos craniectomías muy pequeñas. El cerebro hay que darle espacio. No tenemos que tener miedo de hacer una descompresión extensa, de una apertura dural generosa, porque al final eso es lo que nos va a permitir que nuestros pacientes tengan la oportunidad de salvarse. Siguiente, por favor. En cuanto a la utilidad de la craniectomía descompresiva terapéutica, este concepto es para definir aquella tipo de craniectomía que se utiliza como resolutiva ante un paciente que su presión intracranial no mejora y se decide hacer la descompresión craneal. Siguiente. Factores importantes para la selección de los pacientes que están en la literatura, pacientes con intervención ecológica fallida, es importante el tiempo de realización de una craniectomía descompresiva. No podemos hacer un paciente tardíamente en las descompresivas, porque vamos a llevar al paciente a un estado de irreversibilidad y donde ahí viene una de las preguntas muy importantes, ¿cuándo hacerlas? Como la evidencia actual es muy dispara en cuanto al traumatismo craneencefálico severo, va a depender mucho de la experiencia del neurocirujano y la decisión que realicen en su momento. Otros factores en la literatura, solo por mencionar, está la herniación cerebral, el glasgo de ingreso del paciente, la edad de los pacientes. Si el paciente tiene una lesión de tallo cerebral primaria, nos descarta inmediatamente que ese paciente podamos ofrecerle una descompresiva. Alteración de las pupilas, pacientes midriáticos no son candidatos, pacientes con hipertensión intracranial sostenidas, nos van a hablar de que su pronóstico no va a ser igual. A los de otra presentación y también en la literatura hablan de la presencia de la deviación de la línea media como un factor para la elección de los pacientes y aplicar esta técnica. Siguiente. ¿Qué tenemos en la actualidad? Tenemos dos tipos de técnicas que pueden ser modificadas. Al final es retirar cráneos. Cada neurocirujano puede hacer su técnica que haya desarrollado con su experiencia, pero se preconizan dos. La craniectomía fronto-subtémporo parieta occipital y la craniectomía bifrontal con apertura de dura madre y dura plástica. Siguiente. Aquí tenemos un típico paciente con una extensa craniectomía fronto-parieto-témporo occipital más el drenaje de una contusión del óvulo temporal. Este paciente evidentemente vemos un hemisferio bastante hematoso. No le iba a servir una pequeña descompresión a ese paciente. Una craniectomía focal no le iba a servir. La apertura dural alivió la hipertensión intracranial indiscutiblemente. Y a eso es lo que tenemos que buscar. Mayor tejido óseo que retiremos va a ser mejor para el paciente. Hay que darle espacio a ese cerebro. Siguiente. Otra imagen de una craniectomía descompresiva no tan amplia. Siguiente. Un caso de pacientes que se les hace craniectomía descompresiva. Y al final terminan siendo, considera uno que no son completamente tributarios para esto. Siguiente. Indicaciones de cirugía descompresiva. Criterios de la Asociación Americana de Cirugía Neurológica. Pacientes con edema cerebral difuso. Que el trauma haya sido entre las primeras 48 horas. Que no haya tenido episodios de hipertensión intracranial mayor de 40 milímetros de mercurio antes de la cirugía. Tenemos episodios muy altos. Esto nos habla de que este paciente no va a tener oportunidad o va a ser mucho menor comparado con un paciente con cifras de hipertensión intracranial mucho menores. Pacientes con glasgow mayores a 3. Pacientes en glasgow 3 son pacientes irreversibles. Pacientes con deterioros neurológicos o con síndrome de herniación cerebral también serían candidatos. Siguiente. Contraindicaciones. Se proponen en la literatura pacientes con hipertensión intracranial incontrolable por más de 12 horas. Pacientes mayores de 65 años. Pacientes con glasgow 3. Es decir, siguen con un estado neurológico muy grave, midriático y reactivo. Las pupilas no van a salir adelante con una descompresiva. Pacientes que tienen una enfermedad sistémica y reversiva a corto plazo. Tampoco ofrecerle a estos pacientes traumatismo devastador. Que sabemos que el paciente no va a sobrevivir por más de 24 horas. Y sabemos que los pacientes con trauma craniocefálico severo se benefician con la descompresiva. Pero a esto le falta mucho por investigar qué tipo de edad, qué tipo de lesiones estructuralmente pueden verse beneficiadas o no. Siguiente. Las complicaciones de la descompresiva no es una técnica inocua. Tiene complicaciones, acceso cerebral, se habla de la resorción del colgajoso por necrosis aséptica. Yo no he visto casos de ninguno de los dos y he tenido oportunidad de hacer bastantes canaditumas descompresivas. Hidrocefalia, efusiones contralaterales, hidromas subdurales, herniación paradójica y epilepsia posquirúrgicas. También se hablan como complicaciones de las mismas. Siguiente. Bueno, serie de cranioctomía descompresiva. Hablemos un poco de lo que está publicado. Este es un trabajo que nos hace una relación de algunos trabajos, no todos, de la mortalidad de la cranioctomía descompresiva y se habla de una mortalidad que iba comparando la hipertensión intracranial de 42 al 100% comparado con el 25% de la cranioctomía descompresiva. Hay series en la literatura que nos hablan desde 1905. Harvey Cushing, pionero de la neurocirugía, haciendo trabajos con terentoniales compresivas y que al final, él fue el que comenzó y abrió el paso a esta técnica que en un momento dado fue olvidada y ha renacido en los últimos años. Siguiente. De esto hay muchísimos trabajos publicados, muchísimos trabajos un poco sobre cranioctomía descompresiva en pacientes pediátricos. A los pacientes pediátricos les va muy bien. Este trabajo publicado por Anna Tyler demostró que en los pacientes que se les hizo cranioctomía descompresiva, el riesgo de resultado desfavorable fue mucho menor, es decir, hubo menos personas, niños que murieron y menos personas con discapacidad. Los neurocirujanos, pediatras esto lo conocen muy bien, que la descompresiva en los niños le va mucho mejor. Este es otro trabajo de la literatura en cuanto a la utilidad de cranioctomía descompresiva unilateral en edema cerebral postraumático severo y se demostró que la cranioctomía descompresiva es superior para disminuir la hipertensión intracranial, reduciendo la tasa de mortalidad y mejorando el pronóstico neurológico sobre la cranioctomía temporoparietal. Es decir, una cranioctomía grande fue mucho mejor que una cranioctomía pequeña. Esta es una gráfica donde demostraban que la hipertensión intracranial disminuye notablemente cuando hacemos descompresión arriba, tenemos el grupo control abajo, el grupo con descompresión craneal y evidentemente son significativos las diferencias al aplicarle la descompresiva. También se habla un poco de, en cuanto a la utilidad de estrategias para la monitorización, lo que va de la mano del concepto de monitoreo multimodal en traumatismo craniocefálico severo. Esto ya es rutinario en muchos países, desarrollado y no desarrollado, la utilización de estrategias que nos permitan ir controlando variables que son fundamentales para definir la conducta quirúrgica de la mano con los neurointensivistas. Siguiente. Esto es para comentarles un poco sobre los estudios que se han hecho de cranioctomía descompresiva. Aquí tenemos el DECRA. El DECRA es un estudio de Nueva Zelanda, Australia y Arabia Saudita. Se realizó entre 2012 y 2010. Estos son estudios de largo tiempo porque recolectar pacientes es un proceso relativamente lento. El DECRA incluyó pacientes entre 15 y 59 años con traumas craniocefálicos no penetrantes, glasgos de 3 a 8, lesiones tomográficas Marshall 3 y se excluyeron los pacientes con pupilas delatadas, lesiones espinales o pacientes con antecedentes de parada cardíaca en el ámbito prehospitalario. Siguiente. Este estudio comparó cirugía estándar versus cirugía más tratamiento estándar, o sea, el mejor manejo médico dentro de las primeras 72 horas. A todos los pacientes se les hizo evaluación de la presión intracranial 12 horas antes y 13 horas después de la randomización. Aquí utilizaron una craniotomía bifrontotemporal con apertura bilateral, la técnica de polimodificada. Y es muy importante mencionar, este tipo de técnica yo la he utilizado muy pocas veces. Siguiente. Aquí vemos que la craniotomía descompresiva retirando la región frontal y temporal bilateralmente. Las presiones intracraniales están elevadas, se hace la randomización y podemos ver que la presión intracranial disminuye dramáticamente cuando la hacemos la descompresiva. Pero, siguiente, cuando hacemos la evaluación del pronóstico neurológico, utilizando la escala de Glasgow pronóstica extendida, los resultados son prácticamente similares. Es decir, los pacientes a quienes le hicimos la descompresiva se salvaron, pero quedaron severamente lesionados. Y es aquí donde toman algunos contradictores de la descompresiva para decir, no sirve, esto es prolongarle el sufrimiento a un paciente. Pero recordemos algo y que yo siempre he comentado en los congresos, cuando hemos hablado de craniotomía descompresiva. Primero, es la técnica ideal la craniotomía del frontoparieto temporal para realizar la cirugía. Segundo, la hizo el mismo cirujano. La cirugía de trauma es una cirugía compleja, como lo comenta el doctor Ross Bullock, de la Universidad de Miami. Y la cirugía, como toda cirugía, debe ser metódica y seleccionando al paciente. Este es un trabajo muy interesante de Cooper, publicado en New England Journal of Medicine. Y con resultados que tendremos que ir viendo con el tiempo si efectivamente son valederos o no. Siguiente, entonces, esta fue la conclusión del trabajo de Cooper, es los pacientes con lesión traumática cerebral e hipertensión intracranial refractaria, la descompresiva, la craniotomía descompresiva, bifronto parieto temporal, disminuyó la presión y la duración en la estancia en UCI, pero los pacientes tuvieron pronósticos desfavorables. Siguiente, este es un trabajo que ya finalizó su reclutamiento, es que es el resultado del RASC-ICP, es un trabajo inglés del grupo de Peter Hutchinson. Este trabajo proveerá evidencia clase 1 si la craniotomía descompresiva es útil en los pacientes, efectiva, y los pacientes con hipertensión intracranial refractaria, incluyó pacientes entre 10 y 65 años. Básicamente se ofrece microanectomía descompresiva, pacientes excluidos en el estudio, pacientes con pupilas fijas, diátesis hemorrágica, pacientes con, tratados con barbiturio, pacientes con lesiones severas no van a ingresar, no ingresaron a ese trabajo. Siguiente, bueno este es un trabajo de unos españoles, vemos como diversas técnicas para hacer la descompresión craneal, indiscutiblemente cada cirujano puede hacer la técnica como ellos dispongan, pero efectivamente lo que si es claro es puntualizar. Primero que hay que hacer una descompresión bien basal temporal, bien anterior frontal posible, y lo más posterior que pongamos. Hay que retirar todo el cráneo que podamos, y posteriormente hacer una apertura dural generosa, hay que permitir que ese cerebro se alivie. Siguiente, siguiente. Siguiente. Ok, ¿esto? Sí, ahí vemos una gráfica donde nos muestra los efectos de una craneotomía descompresiva que no es efectiva, y podemos ver este trabajo que fue publicado en el 2001 por Wagner, nos revela cómo actúa el hueso sobre el cerebro cortándolo, es decir, ese cerebro va a sufrir con una pequeña descompresión, tenemos que retirar más hueso posible, insisto, bien frontal basal, bien temporal basal, todo el occipital, lo que podamos ir incluso sobre el seno transverso, hacia la línea media, inclusive pasando el seno longitudinal superior. Y con seguridad esta técnica va a ser útil para nosotros. Muchas gracias. Ok, muy bien, muy bien. Déjame cambiar mi screen para screen share. Muy bien, Luis, muy completo. Muy completo, los gráficos ayudan bien. Yo tengo pocas preguntas de la vista de un médico, no estoy un neurosurrojano, estoy médico de sala de emergencia, y yo tengo preguntas de este punto de vista. Por ejemplo, en el campo no puedes tener un neurosurrojano todo el tiempo. Y hay casos donde se llama a Santiago o cualquier ciudad grande para recibir aviso de ti, para hacer algo en el campo, para hacer más o menos, no crinorectomía, pero un agujero, un burro. ¿Cómo te llama? Burr Hall. Sí, hay casos cuando tú avisas a un médico en el campo para hacer un burro antes de transferir a Santiago o algo. Sí, efectivamente, la aplicación de los burro halls, en algunos países como Estados Unidos o Australia, los cirujanos generales tienen inclusive entrenamiento para hacer unos pequeños trépanos o burro halls en el cráneo, pero es en el caso de hematomas epidurales agudos, hematomas epidurales agudos. En el caso de la craniectomía descompresiva, está más relacionada con el paciente con hematomas subdurales agudos y pacientes con contusión cerebral. Entonces, es una técnica mucho más compleja y lo más importante es hacerle una atención prehospitalaria a nuestro paciente y referirlo a un centro de atención donde hay un neurocirujano que pueda salvarle la vida a nuestro paciente. Ok. Y una más pregunta. ¿Tú no dices nada de esteroides? ¿Tú das esteroides a este tipo de pacientes también, aparte del tratamiento de cirugía? No, los esteroides ya están proscritos en la cirugía de trauma cronencefálico. ¿No da ahora? No, ya no se utilizan. No corticoides, está demostrado que aumentan complicaciones, hemorragias de vías digestivas, etc. Ah, ok. Sí, no estaba en el hospital mucho tiempo. En mi tiempo uso esteroides para todo. Dolores de la cabeza, trauma, antes de neurocirujano viene. Ok. Pero es diferente ahora, ¿eh? Sí, totalmente. El manejo del traumatismo cronencefálico severo es un manejo bastante agresivo, tratando de brindarle al paciente las mayores estrategias de neuroprotección posibles para cuidar ese cerebro y potencialmente, si es de cirugía, llevarlo a una cirugía que está indicada y que sea realizada por un neurocirujano entrenado en este tipo de cirugía. Ok. Ok. Mucho gusto. ¿Diego? ¿Tienes preguntas? ¿Estás bien? Sí, no. Gracias, John. Gracias, Rafael, por la presentación. Ok. Y, Simon, nosotros podemos transducir. Fue muy interesante. Si tú tienes preguntas, podemos transducir. ¿Tienes preguntas, Simon, que podamos transducir? Fue muy interesante. Sí, una pregunta rápida. Sure. ¿Alder lady on a motorcycle accident at her age, could she survive decompressive craniotomy? Sí, hay contraindicación, Luis, sobre craniotomy en edad, como la chica en la motocicleta muy viejo. Es un contraindicación, ¿es un contraindicación, su edad o no? Bueno, los pacientes mayores de 65 años tienen una mortalidad aumentada cuando uno le realiza descompresiva. Es decir, no quiere decir que no le apliquemos la cirugía, eso está a decisión del neurocirujano, pero a estos pacientes no les va muy bien. Y neurológicamente, en la mayoría de los casos quedan severamente lesionados. Pacientes mayores de 65 años, hay que seleccionarlos bien. Ok, ok, Luis, muchas gracias por su tremenda presentación. Espero que tú haces muchas más presentaciones. Perfecto. Gracias por venir, Diego y Simon. Y espera, hombres, yo voy a cortar el video y después hablamos. Ok, chao, América. Ok. Gracias.